¿Qué pasa con el sorbiero? 2-22-74, no, 2-27-49-01, luego hablé, me contestó José Manuel Sánchez, me cambiaron otro reporte, 30-22-74-01, y que hablaré con la señorita Alicia Castillo, pero no me he hecho caso, el viernes hablé con ellos cuando llegó el recinto y acabo de ir a pagarlo. ¿Usted ha cumplido con pagar el mes de abril? No cumplo con pagar, jamás debo, y siempre se ha cargado conmigo, una vez llegó un recibo de un tal esperje de López, llegó mil y pico, ahí me hicieron cada mes, tenía que ya sacarlo porque en mi casa no tengo más que una línea. A lo mejor... Gracias. 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 Gracias.